Con el objetivo de dar a los encargados de atención al migrante las herramientas para ser autónomos y siempre estar en coordinación en los tres niveles de gobierno para dar una atención coordinada a este sector, se realizó en el Salón de Actos Múltiples de la Presidencia Municipal de Uruapan el octavo curso de capacitación para centros municipales de atención al migrante. Dicha capacitación se realizó a través de la Secretaría del Migrante en Michoacán, en la que los funcionarios municipales de atención al migrante de aproximadamente 30 ayuntamientos fueron informados de forma detallada sobre temas como traducciones, solicitudes de actas de nacimiento, beneficios federales, pasaportes estadounidenses para menores de 16 años, fondo de apoyo a exbraceros, salud, así como la coordinación para trabajar con el gobierno estatal y los municipios en beneficio de los migrantes y sus familias. Gracias por ver el video.